Yo la realidad es que no estaba interesada, nunca me había llamado la atención la carrera de Recursos Humanos hasta que empecé a trabajar en Residencia Serrana La Falda, en el puesto como auxiliar de Recursos Humanos y ahí tomé la decisión de empezar a estudiar y la verdad que me encantó. Me encantó la carrera, averigué en el IES, desde el primer año yo de la facultad que quise hacer la tesis con el hotel. Nosotras hicimos la tesis, presentamos con Residencia Serrana La Falda, así que fue un proceso muy difícil. Yo la verdad que estando adentro de la empresa creí que me iba a ser mucho más fácil, pero no. Me costó muchísimo, nos costó muchísimo con Flor. Bueno, yo los dos primeros años estuve trabajando con una otra compañera y el año pasado recién arranqué con Florencia la tesis. Y nos costó muchísimo, pero bueno, gracias a Dios lo logramos. Le pregunté a Mel si podíamos trabajar juntas porque ella estaba sola y bueno, ella me abrió las puertas. Así que bueno, hicimos un buen equipo. Al principio fue un poco duro, fue por ahí frustrante en algunos momentos. Pero bueno, a la hora de reunir nuestra tesis final, pudimos ver todo el esfuerzo. Y que bueno, los productos se vieron con la devolución de cada profesor, con la nota. Pero bueno, sí no fue fácil, pero bueno, es muy gratificante al final. Yo actualmente trabajo en el área de recursos humanos en una empresa que se llama Magna. Ingresé por una pasada en IES. Y bueno, si la idea es poner en práctica todo lo aprendido en el día a día, en el trabajo. Y obvio, seguir aprendiendo más todavía y bueno, superándonos todos los días. Pero fue una herramienta muy grande la tesis. Nos dejó mucho aprendizaje. Yo la verdad sí, sigo trabajando en residencias terrenas en la falda. Mi idea es igual cambiar de rubro. Estoy tratando de conseguir otra cosa en Córdoba, irme para allá. Con Flor tenemos la idea también de comenzar la licenciatura en recursos humanos. Y bueno, como comentarios, charlas que nosotras tuvimos, nos gustaría mucho ver el tema de abrir una consultora o algo de eso. Hemos hablado con los profes y también nos han ayudado mucho y nos han aconsejado de eso. Así que, pero por el momento, arrancar la licenciatura. Y bueno, yo averigüé también ahí en IES la posibilidad de estudiar Higiene y Seguridad, que es otra de las carreras que tengo ahí en vista. Yo considero de que es mucho el compañerismo y el acompañamiento que tenés por parte de todo el personal del IES. Uno por ahí arranca con muchos miedos, dudas. Y la verdad que te ayudan muchísimo los profes, la parte directiva. Nosotras, gracias a Dios, sin ir más lejos del domingo, estuvimos con videollamada con la profe que nos acompañó durante toda la tesis. Así que, que arranquen. Es una carrera hermosa. Trabajar con gente, la verdad que por ahí uno no piensa que no es lindo, pero no. La verdad que es una carrera hermosa y tiene salida laboral, tenés futuro. Así que hay que meterla para adelante nomás. Yo en lo personal también, cuando terminé el colegio, no sabía qué carrera estudiar. La verdad que ninguna de las carreras tradicionales, por así decirlo, me llaman la atención. Y bueno, por una amiga que me comentó de la facultad, empecé a investigar. Y bueno, me enamoré de la carrera de recursos humanos y sobre todo de la facultad. Es una facultad muy seria, muy flexible. Tenés acompañamiento desde los administrativos hasta la dirección, los profesores. Ante cualquier inquietud o duda, siempre resolvieron de la mejor forma en tiempo. La verdad que yo estoy más, más que agradecida con IES, como digo, de todos, de los profesores hasta todos los administrativos. Recomiendo totalmente la facultad, la volveré a elegir. Siempre tuvieron esa flexibilidad, yo también trabajando de horas en toda la carrera. Y la verdad que pude llegar la carrera al día. Así que nada, muy, muy, muy feliz y agradecida con toda la institución.